... ... ... El tercero es él ... ... ... ... El último voto no había manera de... Esta vez no hemos tenido esos partidos de los controles. Ahora mismo, estamos en la actividad. La actividad, la actividad, la actividad, la actividad, la actividad. Acá vos la tocaste y me metió la mano. En la pierna la toqué. No, no. No, no, no. No, no. Está en la cabeza, lo que está en la cabeza. No podríamos, no podríamos... No te hablamos de todos los controles. Pero te valdemos nada que reclutarnos a alguien más resistente. Gracias. 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 ¡Vete! ¡Lanti! 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 ¡Médico! ¡Médico! ¡Lanti! ¡Médico! ¡Bien, Lancho! Ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien Edito! ¡Bien Tobal! ¡Bien Aschio! ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡Vamos, vanita! ¡Vuelve el churro, vuelve! ¡Vuelve! ¡Sobro, solos! ¡Ale, que la segunda! ¡Ale, muchachos! ¡Que no nos pare! ¡Ajá la churro acá afuera! ¡Mentón, Diego! ¡Mentón! ¡Mentón, Diego! ¡Mentón! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Por ah'll! ¡Michael López! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pensar! ¡Dale un paso más! ¡Dale un paso más, Bauti! ¡Dale un paso más, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Se da! ¡ije! ¡angrequio! ¡Vamos! Oti seguirá longe. La línea, Oti. ¡Toco! ¡Toco! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Está guay! ¡Equina! ¡Aguien que lo agarre con él, boludo! ¡Curri! Está buena pelota, Foco. ¡Curri! ¡Márcate atrás! ...Márcate atrás! ¡Fu! ¡Ale! ¡Bale, Marco! ¡Solo! ¡Fu! Andi, Andi, camión. Andi, Andi, camión. Andi, Andi, camión. Andi, Andi, camión. 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 Y, camión. Andi, 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 camión. Y, camión. Andi, 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 camión. Y, camión. Andi, 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 camión. Y, camión. Andi, camión. Andi, camión. Y, camión. Andi, camión. Andi, camión. Andi, camión. Andi, camión. Andi, camión. Camión. Andi, camión. Camión. , camión. y, camión. camión. y, camión. , 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 camión.